Hola, ¿qué tal? Desde hace mucho tiempo nos han estado preguntando que a partir de cuándo vamos a tener nuestra película Expresos en las redes sociales. Bueno, les cuento que me he afeitado y todo para mostrarles esto que tenemos aquí detrás. Antes de irnos a comerciales, señora Carmen Pérez, ustedes... Que hay que seguir trabajando para que la igualdad de género sea algo obligatorio en todo el país. La mujer debe seguir reinventándose y dejar de estar pensando en eso de maternidad y de hogar. En cambio, debe buscar tener las mismas atribuciones que el macho. Ese es el problema. Que la dinámica que ustedes plantean acerca de la palabra género es que no hay sexos definidos. Que en la violencia de género solo el varón es el violento. Busquen además anular la masculinidad en el hombre. Y luego, contradictoriamente, se nos exige a las mujeres a que seamos masculinas. Este tipo de planteamiento solo puede salir de la mente de una mujer que está peleada con su naturaleza femenina. Que odia a la mujer y que tiene una fijación tan grande con ser igual que el hombre. Que como la naturaleza le impide ser igual a él, simula poseer sus atributos y vocaciones, convirtiéndose así en una farsante de las identidades. Manipulando igual dignidad contra igual identidad. Espere, espere señora Rosa del Jasmín. ¿Acaso usted está diciendo que la identidad masculina es superior a la identidad femenina y que existen impostores de las identidades sexuales? Con esas distinciones de clases sexuales es con las que hay que acabar. Con esa superioridad que creen tener los varones. Es más, hay que quitarle el control de la reproducción. Que quede claro, la mujer es dueña de su cuerpo y por tanto controla la fertilidad humana. Hay que deshacer esta imposición que se llama familia tradicional y que le da todos los poderes. Señora Carmen Pérez y señor Guillermo, lo que estoy planteando aquí es que tanto el hombre como la mujer son superiores, pero en sus vocaciones únicas de varón y hembra. La vocación de la mujer es ser mujer y la vocación del hombre es ser hombre. No se hace un vaso para que el vaso sea una mesa y no se hace una mesa para que la mesa sea un vaso. Dios no creó a la mujer para que fuera masculina ni al hombre para que fuera femenino. Dios creó a la mujer con el propósito de ser una sola carne con el hombre y al hombre con el propósito de ser una sola carne con la mujer. En ambos, como una sola carne, está representada la humanidad, tal y como refiere el contexto de Génesis 2.18. El concepto ayuda idónea no minimiza la dignidad de una mujer, ni le quita su identidad femenina, pero su igual dignidad con la masculinidad no la hace varón, sino más bien hace que sus dignos atributos sean el par perfecto para la otra parte de la humanidad representada en el hombre. Si nosotras las mujeres no hubiésemos sido lo idóneo o lo adecuado, la humanidad no existiera. Con lo que usted propone, señora Carmen, solo se consigue que los varones se apandillen contra las mujeres y que las mujeres se apandillen contra los varones. No debe haber distinción de sexo, no debe haber nada preestablecido que se llame masculinidad ni feminidad, para que el hombre no tenga ninguna autoridad ni ningún nivel de control en la sociedad. ¿Para qué, señora Carmen Pérez? Para que el hombre sea mujer y la mujer sea hombre. Para que las personas sean varón o hembra de una forma intermitente o cada vez que quieran. Para que el hombre se desinterese de la mujer y la mujer del hombre, provocando una confrontación prepotente y permanente entre ambos. Si usted quiere ver cómo es que este tipo de pensamiento tratado en este debate influye en la familia, no se pierda próximamente la película Expresos en una plataforma cerca de usted.